El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes que impedirá que el régimen sirio de Bashar al-Assad vuelva a realizar ataques con armas químicas, y lo acusó de crímenes contra la humanidad. No soy un fan de Assad. Ciertamente creo que lo que ha hecho a ese país y a la humanidad es horrible. Entonces he dicho por mucho tiempo, no soy alguien que se queda esperando y deja que se salga con lo que él trata de hacer. Trump recordó que a principios de abril ordenó un ataque contra una base militar siria, en represalia por un ataque con armas químicas atribuido al régimen de Damasco, en donde murieron 87 personas. También criticó el respaldo de Irán al grupo libanés chiíta Hezbollah. Hezbollah es una amenaza para el estado libanés, los libaneses y la gente de esa región. Finalmente, Trump aplaudió que el Senado de Estados Unidos aprobó la apertura del debate sobre la derogación de la reforma sanitaria de Barack Obama, conocido como Obamacare, una de sus promesas de campaña. The clerk will report the bill. The clerk will report the bill.